No, definitivamente el problema de la corrupción no es que algo que se acabe, ni se ha acabado, ni que tengamos los indicadores como esperamos. O sea, eso definitivamente, por eso les mencionaba que el discurso puede ser uno, pero las acciones son otras. Entonces, hemos encontrado cierta resistencia, por llamarle de alguna manera, desde el Ejecutivo Federal hacia las acciones que realiza el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Esto es una barrera, insisto, para poder avanzar porque el liderazgo se debe de tomar para el combate a la corrupción desde el Ejecutivo, desde la Presidencia. La resistencia va a desaparecer, vivimos bajo una amenaza constante, va a desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Como el de no pasa nada, tengamos de alguna manera sus mensajes, sus discursos han sido cieles, honestos, o todas las demás personas que están desde el Ejecutivo son honestas y pues definitivamente los resultados no han sido así. Desafortunadamente tenemos grandes casos como Segalmex, como ustedes saben, los cuales pues esperamos que esto avance y que no nos lleve a actos de impunidad, que es lo que más nos daña, nos lastima, porque están siendo investigados, pero no sancionados todos los casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!